Bueno, César Martínez Rosales, delegado a la Asamblea Nacional de la CENTE aquí en México. Y quiero decirles a todos los que nos están viendo, escuchando, que soy maestro y pertenezco a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El día 15, en un acuerdo nacional con todos los maestros, decidimos estallar este paro indefinido nacional que va con rumbo a la huelga nacional para rechazar la reforma educativa, que no tiene otro fin más sino privatizar la educación en nuestro país, violentando la constitución. Esto, pues, con la complicidad de los partidos políticos, ¿no? Porque el presidente de la República ni siquiera fue un tema que los diputados discutieran, sino que fue un tema que los dueños de los partidos políticos le dijeron a los diputados cómo actuar y de ese modo actuaron a sabiendas de que estaban violentando la educación pública en México. Y nosotros queremos alertar a todos los padres de familia que, con esta ley, lo que se pretende es que ya sean las escuelas, los padres de familias, quienes estén haciendo cargo de las escuelas. Y eso, pues, no lo consentimos. Primera, porque el artículo tercero constitucional, pues, es uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana, cuando nos da a los mexicanos el derecho a una educación pública, laica y gratuita. Y, pues, lo que vemos, pues, es algo que no lo podemos consentir. Primera, en esa lógica, nosotros venimos a la Ciudad de México a protestar y nos estamos encontrando con que el gobierno, en la madrugada del 20, pues, con todo el lujo de la violencia psicológica, nos amenazó en la madrugada con el desalojo. Nosotros, pues, como no somos personas de guerra, de pleito, pues, de manera pacífica, pues, abandonamos, ¿no?, cuando ellos, de manera violenta, venían sobre nosotros. Y ahí, en ese estir y afloje que tuvimos con ellos, nosotros dijimos que queríamos trasladarnos precisamente para acá, para la sesión novena, ¿no?, porque es un espacio también ganado democráticamente, en donde nosotros empezamos a instalarnos. Ellos, pues, nos tuvieron allá en el Biciclo de Juárez, en esa avenida Juárez grande, y nunca nos dejaron avanzar, se pusieron vallas de policías federales, la policía también de la Ciudad de la Esperanza, ¿no?, de los dos, y nos empezaron a escoltar. Y, al final de cuentas, terminamos aquí en la plaza todo domingo, ahí tendimos otra vez nuestras lonas, nuestras casas, y, con la sorpresa de que, en la madurada de ayer, así también con el mismo, el mismo modo, el mismo insulto, pues, este, nos desalojaron, ¿sí? Y nosotros decimos que, como son plazas públicas, tenemos el derecho, pues, de estar ahí. Y también estamos viendo que se está cortando la libertad en este país, la libertad a manifestarte, la libertad a reunirte, y el gobierno amenaza con levantar orden de aprehensión a las comunidades. Nosotros decimos así, mira, que esto es una guerra declarada, ¿no?, en contra del magisterio. En el caso de Oaxaca, nuestros dirigentes, se les ha detenido el sueldo desde el mes de noviembre. ¿Del año pasado? Del año pasado, ¿no?, hasta ahorita, con el fin de desanimarlos y se regresen a su trabajo y estén abandonando un cargo sindical, diría yo. El dinero que el Sindicato Nacional del CENTE nos recoge o nos descuenta vía nómina y que les llegue un poquito, nos regresa una cantidad como de un millón trescientos mil pesos cada mes. Ese dinero también ellos nos lo han bloqueado, pues. Han bloqueado la cuenta de los compañeros, muchos tenían ahorrado sus veinte mil, sus treinta mil pesos que están, esas cuentas están bloqueadas, ¿no? Entonces, es una política de una, de guerra, pues, prácticamente estamos viendo eso, ¿no? Y esa madrugada amenazaron con también detener a todos aquellos que tenían orden de aprehensión. Entonces, en esta psicosis, nos están también aventando ya el despido, ¿no?, como dice el secretario de Educación Pública. Todos aquellos que se hayan atrevido a irse al paro nacional, están despedidos. Cuando nosotros sabemos que tenemos el derecho a manifestarnos, pues, es una manifestación, si tú lo ves, pacífica al cien por ciento. No venimos a violentar a la ciudad, sino simplemente venimos a decir que estamos en contra de eso. Pero, ¿cómo se nos responde? ¿Cómo responde el gobierno federal? Nos responde el gobierno federal con el despido. Con el despido nos responde con la amenaza a través de los medios de comunicación masivos que ellos tienen a los servicios. Entonces, en esta guerra, en esta campaña mediática, ¿no?, que hay en contra de nosotros, pues, están en la televisión, en el radio, hasta en el cine, pues. Es un asunto que ellos fueron calculando y nos están llegando todo y todo. Pero, en este país no nada más existe ese problema. Existe el problema de los 43 estudiantes que también estaban con nosotros protestando también por mayor educación. Y, ¿cómo les responde el gobierno? El gobierno les está respondiendo con que no les dice a la gente dónde los tiene, pues. Y eso, pues, es indigable. En este país, todas las cosas que pasan, lo sabe el gobierno. Entonces, esos estudiantes, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y pedimos una explicación. Porque, como todo un mexicano, queremos saber un estado de sus parecitos que también, de algún modo, nos digan nosotros, ¿no?, porque iban para maestros ellos. Iban para maestros. El asunto también del Politécnico Nacional, ¿sí? Que son jóvenes también que están peleando por una educación, pues. Sin embargo, el gobierno va dictando como formatos, ¿no? Que trae de otra parte del mundo diciendo, bueno, ustedes ya no son así, tienen que ser de este modo. Y los jóvenes, pues, de hecho, ¿no? No aceptan. Pero, en este país, todo aquel que esté yendo contra esa política, en contra de ellos, pues, la mejor respuesta que encuentra el gobierno es esa caricia, que se llama represión. Y con esos salvajes, que se llaman policía federal preventiva, pues, que no tienen miramiento, no saben que en un campamento hay niños, hay mujeres. Y es un trato cruel. Como coordinadora también nacional, queremos denunciar que hay compañeros de Oaxaca, especialmente, que están presos. Y están presos porque tienen un cargo dentro de la estructura, pues. Entonces, y a ellos se les culpa de los bloqueos, se les culpa de las tomas de oficinas. Y están catalogados como lo peor de este país, ¿no? El trato que se les da, yo digo que no es un trato delincuente, sino es un trato de enemigo de clases. O sea, ¿con qué saña te tratan, no? ¿Qué saña? Es la saña del rico, lo veo yo contra el pobre. Así lo estoy viendo yo, ¿no? No es lo mismo cuando agarran a un delincuente, ¿no? Todavía le ponen su camisa planchada. Y el lujo de que vaya, lo van conduciendo a nosotros, se nos quiere humillar. Pero no saben que nuestra fuerza se levanta, pues. Y este movimiento de la CENTE, diría yo, de la coordinadora, es un movimiento que cada día toma más fuerza, pues. Y no es un movimiento aislado, sino que tiene el apoyo de los padres de familia. Si vas a Oaxaca, estás viendo que como ya se entera, se están apoyando a sus maestros, ¿no? Y en Chiapas también, ¿no? En Guerrero, en Michoacán. Son estados que de algún modo se han distinguido en todo el Pacífico Mexicano. De ser un movimiento que está defendiendo realmente la educación. Porque son personas, somos maestros que estamos en constante contacto con la comunidad. Y como decimos nosotros, los oaxaqueños, la CENTE morirá el día que muere el sol. Es el sol que está allá. Y bueno, y aparte del ataque de esta contrarreforma o pseudo-reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral para los maestros, ¿qué otras cosas motivaron a este plantón, digamos, nacional? Bueno, mira, nosotros nos motiva uno, ¿no? Nos motiva, bueno, nos motiva o nos enojan, más bien nos enojan, no te motivan. Que dentro de esta ley viene también el despido, como tú decías, ¿no? Es una reforma laboral. Viene el despido del maestro, o sea, que a los maestros uno, ¿no? Y el despido a partir de una evaluación que te quieren aplicar. ¿Y quién te la va a aplicar? Pues alguien que no es maestro, que es una empresa particular, te quiere a ti aplicar una evaluación. Nosotros decimos, mira, que el maestro, el maestro constantemente se está capacitando. El maestro es un ser que está ahí por su vocación pedagógica y está también por su evaluación. A nosotros se nos educan para trabajar con niños. Sin embargo, ¿qué dice el secretario de Gobernación? Que cualquiera puede ser maestro, ¿no? Y si tú ves que está un veterinario desempleado y se pasa el examen que ellos están aplicando a modo, pues yo digo como maestro, ¿qué va a hacer ese hombre, ese veterinario, sin ofenderlo, ¿no? Porque ellos están para atender animales. ¿Qué va a hacer ese señor cuando, por ejemplo, en un salón de clases, un niño de primer grado, porque así pasa, que no quieren entrar al salón de clases? ¿Qué va a hacer? Pues va a hacer. No tiene la pedagogía, no tiene el fondo. Ahorita vemos que hay muchos estudiantes, egresados de los normales, que están ahí sentados, sentados, esperando que les den un trabajo. Sin embargo, la política del gobierno es esto. O sea, entre más ignorante el pueblo, mejor para ellos. O sea, voluntad de este gobierno para la educación en el país no hay, pues. Lo que hay es una farsa, nada más. Es una farsa que ellos llaman reforma educativa. Entonces, ante esta farsa, ante esta mala careta que están ellos echando, nosotros los maestros decimos, la reforma educativa no es más sino una reforma laboral para dejar al maestro sin trabajo. Y lo estamos viendo con la declaración que está actuando el secretario de Educación Pública. Cuando dice, ¿no?, dice como declaración, hay 3.300 despedidos en el país. Dice eso. Claro. Pero no da nombres, ¿sí? Y él sabe que no somos los 3.300. En Oaxaca hay 83.000 maestros en paro. En Chiapas hay alrededor de 70.000 maestros en paro. De las dos secciones, en Guerrero hay como 50.000 maestros en paro. En Michoacán hay otros 57.000 pesos. 57.000 maestros. Si tú echas cuentas, hay muchísimos maestros, pues. Nosotros no estamos retando a que nos inspiran. Estamos diciéndole a ellos que volteen, pues, que volteen hacia esta sociedad a la que están agrediendo. Y que si realmente les interesa la educación en nuestro país, bueno, que se sienten con el maestro, que se sienten con la sociedad para platicar. Y eso hicimos en Oaxaca. El gobierno de Oaxaca hizo un compromiso con nosotros los maestros de estar haciendo foros para platicar. Y se lograron los foros. Pero como todo gobierno, no respeta los acuerdos. Y esa es la consecuencia que estamos aquí. En una ciudad que no es nuestra, que estamos bajo la lluvia, que estamos bajo las condiciones mínimas, ¿no? Pero aquí estamos porque amamos nuestro trabajo, ¿sí? Y yo digo que el amor de un maestro hacia un niño no se puede evaluar. Definitivamente no se puede, pues, porque el maestro hace el papel de papá en una escuela. De mamá, ¿sí? Ahí ves tú las maestras peinando a la chamaca cuando él no le dio tiempo a la mamá a peinarlo, ¿no? Ahí están los maestros también colocándole su camiseta a los niños. Entonces, esas cosas, pues, no lo va a hacer yo que no tiene la vocación, pues. Y a eso estamos nosotros los maestros de México. Yo creo que es un llamado también para el maestro de América Latina, para el maestro de Europa y todo el mundo, que ven con buenos ojos nuestra lucha, ¿no? Y esta lucha la vamos a ganar, ¿sí? Porque nos asiste, en primer lugar, la razón. Y ustedes, como Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, ¿qué posicionamiento pudieran tener acerca de esta masacre de Estado, o no sé si llamarla masacre, pero sí terrorismo de Estado, que establece contra los estudiantes de Ayotzinapa en esta desaparición forzada que ejerce el Estado? Bueno, en primer lugar, mira, la condena, ¿no? Condenamos los hechos, condenamos los hechos. Y el hecho de que el mismo hecho que el gobierno esté diciendo voy a investigar, pues ya no es creíble, ¿no? Porque él sabe cómo se mueven las cosas de este país. Ninguna cosa se hace aquí sin el mismo presidente. Máximo esto, pues. Y, mira, todos, la ONU, los organismos internacionales de derechos humanos, nos dan la razón a nosotros, al pueblo, ¿no? Estamos pidiendo por la presentación de esos jóvenes, no son animales, pues son seres humanos como nosotros, que no saben, o sea, no nos saben dar razón dónde está, pero ellos sí saben dónde los tienen, pues. Sí, sabemos. Nosotros pedimos por ellos, ¿no? Rezamos por ellos, oramos por que los presenten. Sin embargo, el gobierno nos está dando un trato de enemigo, ¿eh? Un trato de enemigo. Y tú ves a los padres de familia, mira, que ahí andan tocando puertas, a los cuarteles, tocando puertas para que los oigan, ¿no? Haciendo mítines, marchas en todo el país, en el extranjero, pidiendo por sus hijos. Dicen, bueno, qué padre no va a hacer eso. Todo padre. Y no lo hace porque quiera ser un alborotador. Lo hace porque está pidiendo por la vida de su hijo. Un hecho reprobable a todas luces. Como maestro, como ciudadano, te lo digo, y como ser humano. Pues es probable que un gobierno no sepa dar razón de dónde tiene a esos muchachos. Él lo sabe, pues. Lo saben. Nada más que no lo dicen, pues. Claro. Y bueno, dentro de esta jornada nacional de movilización que tiene la CENTE, ¿sabe usted o pudiera comentarnos algunas actividades próximas, sigo invitando a la comunidad solidaria para apoyarlas? Estamos convocando para el día viernes 27 de mayo a una gran marcha, ¿sí? Este, Magisterial Popular, que va a partir en el Antimonumento, le llaman, ¿no? 43, que está aquí en la Avenida Reforma. Va a partir hacia Los Pinos. Es una marcha que va a empezar a las 12 del día y va a culminar hasta que llegue hasta Los Pinos. Bueno, pues, pero no va a marchar el maestro, ¿eh? Van a marchar organizaciones. Están invitados a organizaciones de campesinos, de estudiantes, universitarios, politécnicos. Todos los que puedan sumarse, bienvenidos, porque el objetivo es uno, pues, la defensa de la educación pública en el país. Y aquí estamos metidos todos los mexicanos. Y por último, un saludo que pudiera mandar a esta jornada en favor de Ayotzinapa, que se está haciendo precisamente ahorita en estos momentos en la ciudad de Chicago, allá del otro lado de la línea fronteriza. No sé si pudiera mandar un saludo a esta jornada. Pues no, no es un saludo, mira. Es un llamado a la conciencia, ¿sí? Es un llamado a la conciencia para que el olvido no llegue. Yo sí le hablo a todos los jóvenes del mundo que no cierren los ojos, porque si cerramos los ojos le puede pasar a otros jóvenes estudiantes de Guatemala, en Nicaragua, de América Latina, que somos los más vulnerables ante esta política. Yo sí llamo a los jóvenes del mundo a que no olviden este asunto. Es un asunto para no olvidar, porque no solamente esos jóvenes no nos pertenecen a los de Guerrero, pertenecen a todo el mundo porque se está agrediendo la vida del ser humano. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, compañero. Órale. Hasta luego.